Acabo de ver Spider-Man No Way Home Y adivinen que Tenemos los vasos coleccionables De Cinemex Se los voy a enseñar ahorita, pero les voy a comentar Que son 4 vasos en total Creo que eso es lo único que sacaron De Spider-Man, no estoy seguro Los otros cines que hayan sacado algo Como por ejemplo Cinépolis o Cinebox Pero Cinemex Pues sacó estos Bonitos vasos, que son 4 Yo tengo 2, mi amigo se llevó Dos, o sea compramos los 4 Cada quien 2 y 2, a mi me gustaron más estos A a le gustaron más otros Los otros vasos, espero que me mande el video ahorita pronto Si no ven los otros dos vasos en el video Pues los voy a poner aquí En mi canal de Youtube, en otro video corto De shorts, así que les voy a enseñar Estos vasos de Peter Parker de Cinemex Este vaso me gustó mucho Porque dice Peter Parker Como si estuviera Pintado en una pared Como si fuera un graffiti, aquí dice Peter Parker Y se ve Se ve padre Solograma 3D, miren como se mueven Y aquí se dice Spider-Man sin camino a casa Y aquí esos también Como tipo holograma Se mueven como si fuera grafiteado En una pared Este me gustó mucho Por estos detalles De la araña Y este detalle aquí de Spider-Man Que están súper padrísimos Chequen Y este otro vaso Es el vaso coleccionable Donde sale Spider-Man Con el Doctor Strange También tiene una vista 3D Pero los muñequitos no se mueven Simplemente cuando miras el vaso Se ve en 3D No sé si se logra notar aquí en la cámara Pero aquí está el Doctor Strange Y Spider-Man Vean Simplemente es esto Y este lo elegí Porque pues salen los dos personajes principales de la película Los otros son secundarios Como los villanos que salen Y entre otros personajes La novia de Spider-Man Su amigo Etcétera Así que chequen estos vasitos Está muy padre ¿no? Los voy a poner así Por si quieren voltar el teléfono Verlo más grande Y ahorita Mi amigo me va a ver el video Para que vean Cómo son los otros vasos Y estos vasos Cuestan 239 Con unas palomitas Hagan de cuenta Que están comprando un combo De dos refrescos Con vasos de Spider-Man Coleccionables Que esperemos que no se acabe Hoy en el primer día Y además Las palomitas grandes Clásicas o combinadas Como te guste Así que amigos Vayan rápido al cine Y no desaprovechen esta oferta Y si no ven el video De mi amigo Que cada vez no le dé tiempo De enviarme el video Pues aquí se los dejo En otro link abajo Y en los shorts de YouTube Ah ya me los están enviando Así que bueno Vean los otros vasos Que les van a gustar Tienen el like Compartan y suscríbanse Y no olviden de ver la película De Spider-Man Nos vemos hasta la próxima Chao Y amigos Recuerden que estoy haciendo un video De ir a ver a Spider-Man En todas las salas posibles En sala normal Sala tradicional Sala 4DX Donde se mueven los asientos Sientes los golpes El aire 4DX 3D También la voy a ir a ver En IMAX Y creo que esas son Todas las salas que hay IMAX Y macro pantalla Creo que IMAX Y macro pantalla Algo así De Cinepolis No sé que sea la diferencia Pero bueno Supongo que es lo mismo Una pantalla gigante Donde se ve todo Y en IMAX Pues obviamente Se ve más completa la película Y lo voy a ver En esos 3 o 4 formatos Sala tradicional Sala 4D Donde se mueve Y sientes los golpes Y toda la acción Y bueno IMAX Y macro IMAX No sé como se llama Así que Venga Y aquí tengo los videos Los vasos Los dos últimos vasos Aquí están Y venga Vamos a verlos